Porque el alcohol es el principal responsable hoy de la muerte de acá en Paraguay. Hoy la juventud se levanta, nos llama a este equipo de trabajo, los coñequitas que hoy preocupados, los jóvenes realmente preocupados, te felicito Diego, por esa dignidad, por esa preocupación también que nos caminan a nosotros los jóvenes. Entonces, evidentemente, esa preocupación, este trabajo, vamos a empezar a través de las puertas abiertas de las bases, y gracias al presidente seccional, donde hoy, directamente hoy, en consecuencia con las bases, en consecuencia a través de una sensibilidad social, donde hoy podamos transmitir esta conciencia de cómo podemos nosotros atacar esta muerte que hoy queremos nosotros llevar adelante y dejar un poco que los jóvenes sean un poco más responsables, y así también a la preocupación que tenemos nosotros por la muerte principal y el alcohol.